Esta semana estarían listos los acuerdos ministeriales con nuevas modalidades de trabajo para siete sectores productivos del país, entre ellos el Florícola, Arrocero y de la Construcción. Juan Carlos Aisprúa nos informa además que estas nuevas normativas en materia laboral serán incluidas en un proyecto de nuevo Código de Trabajo. La actividad Florícola es una de las que presenta problemas de contratación laboral por la rigurosidad que establece el actual Código de Trabajo. Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expo Flores, explica que este sector de la agricultura no se rige a un horario fijo, sino al comportamiento, el clima y a la demanda de flores en el mundo. Pues obviamente el hecho de que cuando tienes temporadas, como por ejemplo el Valentín, el de la Madre, Santos a final de año, tú quieres contratar un poco más de personal para atender esa demanda. Y el código no te permite volver a contratarle a esa persona, o si la quieres contratar, pues ya se vuelve permanente, cuando estás hablando de temporadas. Entonces se vuelve muy difícil, muy complicado. El ministro del Trabajo, Raúl Edesma, coincide, reconoce que el Código del Trabajo no se adapta a las actividades productivas actuales. Durante una rueda de prensa, el pasado 22 de noviembre, reveló que esta semana estarán listos los acuerdos ministeriales con nuevas modalidades de contratación laboral en los sectores bananero, arrocero, acuícola, hotelero, también para las actividades artísticas, de la construcción y para el sector florícola. No vamos a flexibilizar nada. Flexibilizar significa debilitar lo que ya existe. No vamos a retroceder en ningún derecho favorable a los empleados, de ninguna forma. Martínez revela que ha mantenido reuniones en el segundo semestre de este año con las autoridades del ministerio respectivo. El objetivo, buscar alternativas que permitan contratar a más personas. Entender que el sector empresarial lo que busca es generar, fomentar riqueza, que esa riqueza obviamente se va a distribuir en inversión, se va a distribuir en empleo, se va a distribuir en varios factores que son ligados a la actividad productiva. Pero Edesma advirtió que estos acuerdos deberán cumplir con algunas condiciones. Que van únicas y exclusivamente dirigidas a nuevas plazas de trabajo. Segundo, tiene que tener un incremento económico en favor de los empleados que va del 15% hasta el 25% al menos. Por el momento, el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, entidad del Ministerio del Ramo, trabaja en los textos de los acuerdos que serán presentados al presidente Lenín Moreno, quien deberá decidir si los incluye o no, en el proyecto de un nuevo código de trabajo que estaría listo en el primer trimestre del próximo año.